El pasado viernes en la Casa de la Cultura, el profesor y los estudiantes de dibujo y pintura llevaron a cabo una exposición con los trabajos realizados en las diferentes clases. La idea de esta exposición es resaltar el talento de los diferentes artistas plásticos del municipio, tanto los que tienen trayectoria como los que se están formando. En este momento la exposición es de un proceso que se venía llevando desde el año pasado. Somos varios pintores los que estamos acá exponiendo, hay también unos amigos invitados y básicamente las obras son de ejercicios que se han venido llevando a cabo durante estos últimos años. Es todo un proceso de aprendizaje que en últimas se lleva a lo que vemos aquí, a este producto. Ellos empiezan con dibujo y luego en el final la idea es llegar a otro retrato y ya pasan a pintura. De hecho aquí ya hay varias obras de pintura de varios estudiantes. Para los artistas locales estos espacios ayudan a fortalecer las artes plásticas y dar a conocer su talento con la comunidad del municipio. Yo creo que es muy importante que se abran estos espacios, ya que el tema de la pintura y las artes plásticas era un tema que estaba un poco perdido y olvidado en el municipio. Y abrir estos espacios da la oportunidad a artistas emergentes, por decirlo así, a que salgan a mostrar sus obras y a mostrar el talento que tenemos acá en Sonzón. Y es importante que la gente acoja a sus espacios de una buena forma y que no solo vengan a ver la exposición, sino que también activen ese ámbito artístico que todos tenemos e invitar a todas las personas a que vengan a ver la exposición y las obras, que hay obras muy buenas y obviamente un aprendizaje que ahí vamos cultivando. Los diferentes cuadros que se encuentran en la exposición son el resultado de varias semanas de trabajo, esfuerzo y disciplina de los artistas. En un principio pues es una, estamos mostrando más que todo como proceso, un proceso pues como de que ellos lleguen, en este momento hay mucho autorretrato, porque eso es como decir un tope en uno de los módulos de dibujo, entonces aquí ya se muestra un producto que es un autorretrato, entonces detrás de todo eso hay todo, hay toda una tarea y hay todo un montón de ejercicios previos para llegar a eso. Hay otras que transmiten un valor pues más relevante más allá, hay una pintura que nos emite al hogar, al calor del fuego y de la protección y del cobejo, y hay otra que son, que es un personaje pues que muchas veces vemos pasar, pero no vemos también más allá de su mirada, y yo creo que la mirada de una persona es la que refleja gran parte de su personalidad. La invitación es a toda la comunidad de Sonzón a asistir a la Casa Museo de la Cultura y ver esta exposición de pintura y dibujo de los artistas locales.